Bueno, seguimos en esta segunda parte en un superviviente Y bueno, más que nada, les puedo decir que... Pues aproveché para matar a un Big Daddy y puedo llegar a esta zona No, 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 no... ¿Crees poder engañarme? ¡Puto trasto! ¡Puto trasto! Querida masa, no sabemos qué te ha pasado Los hombres de Ryan vinieron a por ti, dijeron que eras necesaria para salvar Rapture ¿Quién... quién... quién necesita un niño para salvar una ciudad? Rodeo a todas esas niñitas que salen de esos conductos Y me pregunto si algún día saldrás de uno de esos conductos Y encontrarás esta nota Te buscamos, así que si encuentras esto, ven a nosotros en el Fighting McDonough Habitación 7 El... ¿Tienes la cámara de investigación? Bien, supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo gris Saca las fotos que quiere y largémonos de este maldito lugar Hola ¿Dónde p... Tienes miedo de mi monstruo? AaaaaaaahaaaahР J현-Jiguz J Zen-Jiguz Remote Poco ಠ Ugh El poder de Cristo 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 Hoy hemos visto a nuestra masa Casi no la reconocimos Es ella, dijo Sam Estás loco, le dije Esa cosa Eso es nuestra masa Pero tenía razón Estaba extrayendo sangre De un cuerpo cerca de pescados, Fonsen Y cuando hubo terminado Se marchó de la mano de uno de esos espantosos golems ¡Maya! ¿Qué es lo que soy tan sobreviviente? ¡Ah! ¡No! ¡No se te llevarán! ¡No! 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 ¡¿Por qué?! ¡Estás haciendo daño a mi niña! ¡Déjate que con esto debería bastar! ¡Vuelve a ser cada fuerte y vuelve a ser mis botines! ¡Sé que estás tramando! ¡Quí va a andar por ahí! ¡¿Por qué me molesto siquiera?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Pobre de ti! ¡Nos movemos en la Gran Arena! ¡La Gran Arena nos mueve a todos! ¡Mi mujer, Moira! ¡Es peor que un dolor de muelas! ¡Pero es una belleza y lo es todo para mí! ¡No puedo evitar pensar que Dios me está castigando por traerla! ¡Para ella y a Patrick a este lugar! ¡Creí que aquí tendríamos un auto! ¡No habré podido ser tan estúpido! ¡No habré podido ser tan estúpido! ¡No hay más! ¡Pero verlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Levanta por favor! ¿Qué pasa? La pequeña babosa Marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra No solamente cura las células dañadas, las resucita Puedo modificar la doble hélice Lo negro puede ser blanco Lo bajo, alto, lo débil, fuerte Pero solamente con las babosas no tenemos suficiente Necesitaré dinero Y otra cosa ¿Qué pasa? Con granjas colectivas Y sus planes que... Rapture está cambiando Pero Ryan es incapaz de ver los peligros que nos acechan Ese tal Fontaine Es un completo sinvergüenza y un mangante Pero es quien tiene el Adam Lo que lo convierte en el amo del cotado Está invirtiendo los beneficios en plásmidos mayores y mejores Y construyendo los albergues Fontaine para pobres Más bien las oficinas de reclutamiento Fontaine Antes de que nos demos cuenta Ese tipo va a tener todo un ejército de splitters Y vamos a tener problemas de los gordos Mira señor... ¡Pompas Adam! Me gusta conseguirlo ¡Achácalo señor P! ¡Achácalo! ¡Achácalo! ¿Hace daño? ¡Hace daño! ¡Hace daño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los laboratorios respetables me han rechazado. He recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillar en los muelles. Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra. El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años. Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina. Por suerte, la tenía. La rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato. Tengo que preparar café. Quizás sacar la vajilla buena y eso. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho ojo. Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. Si ese es su precio, vas a tener que pagarlo. No puede arrebatarte tus plasmidos, ¿verdad? Vaya, vaya. Apuesta que cuando tu jefe se escapuzió del infierno, le dijo al diablo que volvería enseguida. El diablo respondió. Claro, señor Fontaine. Le guardaré el sitio. Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. Y aquí estás, haciendo su trabajo sucio. Supongo que eso hace de Ryan un inútil, pide a ti. No, 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 no. No, 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 no. ¡Verdad! 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 ¡Muy bien! Bueno, pues la hora de la verdad. Aquí tenemos el modificador de armas. Vamos a ver si puedo mejorar mi arma y con ello puedo sacar el trofeo. Sí, al parecer sí saltó el trofeo especialista en armas. Eso pues comprueba que sí se puede ganar trofeos en esta modalidad. Y pues bueno, voy a continuar en dicha modalidad para poder sacar el trofeo de supervivientes sin usar las mitad cámaras. Y con ello pues también acercarme hacia el platino. ¡Fonten te encontrará! ¡Eh! ¡Que se joda a Fonten! ¡No jodes a Fonten! ¡Fonten te joda a ti! ¡Lo conseguiste! ¡A partir de ahora todo debería ir como la seda! ¡Nos vemos más adelante! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 10 metros de distancia. No, no, no. Te has divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. No, no, no. ¿Se te ha fundido un fusible? No se ve nada en esa cabina. Dame un segundo y te sacaré de ahí. Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte. Aguanta un poco más. Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá pudieras advertirle. Ojalá pudieras a ir a... ...y fuera. Salvo quedarte ahí, plantado, y verlo morir. Están portadas fuertes. No puedo contenerlos. Tengo que retroceder. Saca a mi familia de allí y nos regruparemos en cuanto podamos. Saca a mi familia de allí y nos regruparemos en cuanto podamos. ¿Qué ha pasado? ¿Tan sin cuales? ¡Sal y nos regruparemos! ¡Es un flash ring! Necesita triunfar a mi familia. ¡No, no, no, no! Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón No eres un agente de la CIA ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio Descubrirlo o eliminarlo Sal, sal y dirígete a Arcadia, por Dios Sal, sal y dirígete a Arcadia Sal, sal y dirígete a Arcadia Sal, sal y dirígete a Arcadia Encontraremos a ese cabrón Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón Yo vine a este lugar a construir lo imposible Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir Un bárbaro a las puertas de Roma Hasta el aire que respiras corre a mi cargo Pues respira hondo Así luego podrás recordar cómo sabe Ve a la batisfera de colinas ondulantes Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saldadas Aquí ¡Espera! ¡Eh! ¡Nada! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Ah! ¡Aah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Qué hora has lincidario! ¡No! No, 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 no. 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 No está mal, pero no le hace asco a hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. ¡Mis árboles! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? ¿No? Cambió el dinero de manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!